En Acábatelo 2015, te presentamos a Irving Tomeiro ¿Cómo estás con Tomeiro? ¿Cómo estás con Tomeiro? No, 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 ya, es el señor Tomeiro, ¿Quién es él? El señor Tomeiro ¿Cómo que la banda de acá va a estar loco? Es el señor Tomeiro ya Arriba el novio Fíjate, se siente bonito ¿Cómo no? Se siente bonito y le quiero mandar saludos a todas las personas Que nos han estado mandando mensajitos, muchas gracias de todo corazón Sí, también se siente padre pagar la luz, el teléfono No, falta todavía, ni me digas, marito La colegiatura No le digas porque se arrepiente ¿Pero a poco te arrepientes de eso? Por supuesto tengo 23 años de felizmente casado Y más enamorado que nunca, te amo ¡Eso! Oye, hermanito, hoy es viernes ¿Qué dijo yo también? ¿Quién dijo? Hoy es viernes de agilidad mental ¡Órale! ¡Uy, Navy! ¡Qué bueno, qué bueno que no está Navy! Falta Navy, falta Brandon, que vengan por favor ¡No, déjalos, déjalos! Ah, ok, bueno, a mí también De agilidad mental déjalos, ahí me vuelvo a Camerino ¡Amigos, fila india todo! ¡Ya saben cómo! ¡Fila india! ¡Sale fila india! Atención, les voy a explicar la dinámica en esta ocasión ¡Fila india! Navy, está bien Les voy a explicar la dinámica ¡Oh, qué telefonote, qué bárbaro! ¡Mirad! ¡Oh, qué bárbaro! ¡Ay, mí! Esto se llama amor ¡Óyeme! ¡Moyito! Ok ¿Eso es lo que va a... No se vio Ok, ¿a cuál? ¿Esta? ¡Ah! En la foto también ¡Mirad! ¡Ay, amor! Dijo que sí Mira qué bonito ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Muy bien! Es que te tardaste ¡Muy bien! ¡Atención, amigos! ¡Fila, fila, fila, fila! Vamos a jugar las palabras, pero es un poco diferente ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, yo voy a ir con Chicharito y le voy a decir Chicharito, tienes 10 segundos 10 segundos para decirme 10 palabras o artículos que estén en este lugar ¿Ok? Sí Y solamente tiene 10 segundos Lo que quiere decir que vamos a tener como un segundo por palabra Más o menos, puede ser en dos palabras Sí, incluso en un segundo puedes decir hasta dos palabras Siempre y cuando tienes que completar 10 palabras Y no tenga la A No, no, no Olvídense de esas reglas Ah, la regla de esas Hagamos un cáliz para que la gente entienda de cómo se trata 10 segundos en el cronómetro Y yo te voy a decir Escuela Ok Cupitre, gises, pizarrón, piso, techo, pared, ventanas, escuela, reja, alumnos, maestros, director ¡Tiempo! ¿Lo cumplió, no lo cumplió? Sí, dije 10 Mayito me va a ayudar a contar las palabras que diga Exactamente ¿Ok? Y así nos vamos a ir subiendo de categoría Ahí tenemos el cronómetro Ya pasé yo ¿Ok? Eso fue el ejemplo Eso fue el cáliz, ok Muy bien Porque está fácil la escuela Brandon Es agilidad mental Si quieres dentro de un descanso Muy bien Mayito, tú me vas a ir dando a contar las palabras ¡Sale! Muy bien 10 segundos en el cronómetro Y ahora 10 cosas en 10 segundos Que están dentro de un hospital Enfermeras, jeringas, enfermos, doctores, camillas Menzanas, techo, piso, agujas y papel higiénico ¿Sí o no? 11 11 Bien, bien hecho Sigue Victoria, venga Victoria, 10 segundos para decir 10 cosas que estén en un zoológico Animales, osos, bardas, acate, tierra, agua, comida, cielo, árboles, insectos ¡Tiempo! ¡Nueve! Paso para afuera, gracias por participar ¡Qué bruto! Te voy a decir por todos los animales del mundo ¡Ya sé! Lo digo completo ¡Animales! ¡Cielo! Aparte dijo cielo, el cielo está normal Muy bien Siguiente que está aquí Tienes 10 segundos para decirnos 10 cosas que hay en un restaurante Platillos, comidas, tenedores, cucharas, vasos, copas, botellas, carne, pollo, pescado, verduras, fruta, postres, brownies ¡14! ¡14! Bien hecho, bien hecho Venga Aprendense cuántos contestaron Aprendense cuántos contestaron Alex Kent 10 segundos para decir 10 cosas que estén dentro de una dulcería Señora, señor, niño Dulces, una dulcería Chocolates, chicles, paletas Vamos papá y novio En Acábatelo 2015 Te presentamos a ¡Maruca! Tengo un problema ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! Él se llama El Halloween Los huesos asesinos ¡No llépe! ¡Cipriano! ¡Este soy yo! Bueno, ¿y podemos ver algunas fotografías tuyas? ¿Eh? ¿Podemos ver unas fotografías tuyas? ¡Claro! ¡Pero! ¡No saliendo conmigo! ¡Soy! ¡No saliendo conmigo! ¡No saliendo conmigo! ¡No saliendo conmigo! Está desacentado, vengase bailando Este es el gosano, que está jodidiano Échate al piso y baila con estilo Mueve la carrera, sígame en paso El gusano, 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 el gusano. Párate un poquito que te tengo con estilo, tiraste el piso y dado el suavecito, mueve la cadera, dale dale suavecito. Este es el paso del gusano, el gusano. Y ahora todos al piso, hazte el gusanito, como yo, como yo. Este es el gusano, 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 el Así no se sabe. ¿Dónde está? Tú, Cipriano. Marquen al 2049-7187 y si no les contestan ahí, pues marquen al otro, al 811-965-5581. Ya hay show de adultos. Ya pueden hablar, ya pueden hablar, porque estaban de vacaciones, pero ya regresaron, ya pueden hablar. Y también tenemos, pero fiesta en grande, nuevo show de Loki. Y yo, Liz, también. Marquenle a la tía Marlene, que está cumpliendo años, al 827-786-1. Ella va al Aredo. ¡Órale! ¿Ella va al Aredo? Sí. Fíjense nada más, señores. Y también si quieres una lluvia de juguetes, si quieres unos shows sensacionales, Anacelia. Pues llamen al 83-11-4020. Ahí va Princesita Anacelia con el show de bebés, con el show de payasos, con las princesas. También hay shows de piratas, de country. Bueno, bueno, una variedad de shows. Hablen ahí al salón de juguetes para que pregunten por todas las promociones. Y también por las animaciones, que están bien baratas ahorita. Me encanta la idea, señores. Así que ya lo sabes, tenemos show para aventar para arriba. Así es que, ¡si le cambia! ¡Se lo pierde! ¡Ah, me lo gusta a mí!